Hola, buenas a todos, buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Silent Hill 3, continuamos justamente donde lo dejamos gente y se viene tercer boss. Y así que si os está molando esta serie, por supuesto la podéis apoyar con vuestro like, vuestro comentario, suscribiros al canal si no lo estáis para amor, juegos de este estilo por el canal y nos vemos durante el vídeo, como digo siempre. ¡Hasta ahora! O sea que habrá que ver. Vale, revisamos mapa. Me quedan por revisar salas por la izquierda. Vale, o sea estamos en el hospital todavía. Pero en la versión tenebrosa, ¿no? Aquí no hay puerta. Hay una camilla medio metida en la habitación. Tal vez alguien la estaba metiendo, seguramente traían aquí eso que hay encima, sea lo que sea. JohnnyPerez63, titán, bienvenido al canal, muchas gracias por tu apoyo, loquete. Thank you. Espero que disfrutes del directo que acaba de empezar, eh. La fiesta. Espero que no queden... Me dejé aquí una sala. Espero que no queden... Puzzles enrevesados en el juego, locos. Como los del anterior directo, porque apaga y vámonos, eh. A ver, por ahí tenemos otra habitación que hay que ver. Esta sí está abierta. A ver... ¡Uh! Del techo cuelga un cadáver. La sangre que gotea de él ha llenado completamente el cubo que hay debajo. ¿Quién haría esto y por qué? Es una auténtica carnicería. Eso va a ser algo, eh. Fijo. Fijo porque mirad la cámara como se pone en cuanto entras en la sala, ¿sabes? Vale, me queda esta sala de aquí por ver. Cerrojo roto. Vale. Y yo os diría de pillar el ascensor, ¿no? Supongo que tendré que pillar el ascensor. Sí, funciona. No pasa nada. Vale, ascensor nada. Pues tengo que llegar a las plantas superiores. ¿Cómo? No lo sé porque está cerrado. Están cerradas las escaleras. Ah, no. Por aquí, por aquí. Por aquí se puede. Fijo. El diseño de Cheryl en DVD no está mal. El tema es que... No tiene nada que ver con... Hostia. No tiene nada que ver con el diseño del Silent Hill 3, como veis. O sea, por aquí hay un barranco. No puedo hacer nada. ¿Y para qué sirve esta sala? Pues nos olvidamos de pasar por aquí, ¿no? Supongo. Vale, pues por aquí nada. La única opción que me queda... Por aquí está bloqueado. La única opción que me queda es... Ir hacia... Day Room. Que ahí hay una sala, ¿no? Que no hemos visto. Miremos. Vale, por aquí fue por donde entré, de hecho. Aquí hay una sala, supuestamente. Claro, no. Aquí no hay ninguna sala. La sala está en el hospital real, no en este mundo paralelo. Y esta puerta ni sale aquí, ¿no? Sí, sí sale. A ver dónde lleva esto. Cuidado. Vale. Yo esquivaría hasta el ascensor. Go. Bueno, esquive. Miquezilla, titán. ¿Qué tal? Bienvenido por segundo mesazo ya al canal. Este sí funciona. A tope. Zenyu por ese resup. Espero que disfrutes del directo, por supuesto. Y Zenyu por tu apoyo, loquete. Estamos bien. No nos quejamos. Vámonos al segundo piso. Entiendo que estoy en el primero. No. Vale, y en el primero, ¿qué hay? Hay que revisar todas las plantas. Otra vez. Joel, titán. Mil gracias por ese sub. Bienvenido, JPGasus. Al canal. Muchas gracias, loquete. Vamos a revisar todas las salas. Cerrado. Cerrado. Pero esa se puede abrir. Cerrado. 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 Todo cerrado. Cuidado, cuidado con el bicho. Corre. Hostia, macho. Esto no perdonan, ¿eh? Esto no perdonan, tú. Voy en amarillo aún. Cerrado. Uh, enfermera. Cuidado, ¿eh? Abierto. Y estoy en recepción. Con lo que queda de ella. Por aquí no hay nothing. No entiendo, tío. Si hay salas... Que llevan a salas cerradas. Bueno, ok. Cuidado, la enfermera. Corre. Mal abierto. Guardar. Y... Una ampolla por aquí. Un documento por allá. En el gráfico hay una nota. Doctor Mitzkiff. Por favor, tener especial precaución con el paciente en la habitación 312. Debería gozar de libertad religiosa aquí en el hospital, pero no debería imponer su fe a los demás. Yo también soy una víctima. Se rumorea que llegó aquí por apuñalar a alguien durante una disputa religiosa. Tener cuidado. R. Crosby. Parece ser que el rumor es cierto. Según la enfermera jefe. Por otra parte, creo que es una buena persona, sin embargo. Fácil de manejar. Yo el titán, mi gracia, loquete. Por esos regalos de sub. Thank you. Campeón. Bienvenidos a todos. Al canal. Y gracias por completar ese primer nivelito del tren. Muy buenas, Nane. ¿Qué tal, amiguita? Muy buenas, Luisder. ¿Qué tal? Compañeiro. Rose, Kikikomori también. Bienvenidas. Vale. Cerrado. Vamos a curarnos. Que ahora iré un poquito más tocado. Por aquí. Yo el titán. Zenyu. Very might. Por aquí está cerrado. Vale. O no hay nada aquí abajo. Segundo piso era en el que estaba. Aquí abajo no hay nada. Al menos de momento. Tenía que subir al tercero. Bueno, vamos a revisar por ahí al fondo también. Cuidado con esta que tiene pipa. Tiene pistola, cuidado. Cerrado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Vale. Y ascensor. Por aquí. Veremos. Los ruidos. Sí, juega mucho con el sonido. En general todos los alien hill. Juegan mucho con el sonido. Vale. Primer piso. Visto. Segundo piso. Creo que era en el que estaba. Vamos a revisar el tercero. Luego tenemos también los sótanos. Que no sé si podré bajar. Creo que no se podía. Con los revólveres insta-kill se vean menos de la mitad. Hostia. Ah, no. Pues estaba en la tercera. Vamos a la segunda. Entonces. A ver, a ver, a ver. Vale. Esta está sin ver. Aquí era donde queríamos venir. Entonces. A ver. Por partes, locos. Por aquí no hay salida. Nada. Abierto. Abierto. Venga. Está-kill. Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday, dear Oh, I forgot your name Who are you? Oh, okay, thanks Happy Birthday, dear Who are you? Happy Birthday to you Happy 31st Birthday Is this Leonard? That's the murderer's name Not my name I'm not your beloved Stanley either He's underground now Siete But don't worry about that now It's time to celebrate your birthday You've got me mistaken for someone else Today's not my I'm not mistaken Today is your 24th birthday And I have a present for you Which do you prefer? To give pain? Or to receive it? You can have the one You hate The most Happy Birthday to you What? But you're wrong El Piramides no sale En este juego En este Silent Hill Ahora hay enemigos Cuidadito Vale, aquí se puede entrar también Espérate Hostias What? De la pared cuelgo una túnica blanca manchada de sangre ¿Tendrá algún significado? Algo extraño encerrado en el armario Creo que estoy a salvo Pero no debería acercarme demasiado Hostias ¿Y aquí qué hay? Tengo una bolsa de plástico Una bolsa de plástico transparente totalmente normal La cogí en la basura del vestuario Vale, por aquí está visto Cuidado Cuidado, eh Rápido Mierda Rápido, rápido Vale, uno menos Rated Eh Vale Cuidado ¡Quieta! Me bloquea el cadáver, tío Mierda Vale Vámonos Llevo el chaleco igualmente, eh Lo bueno y por aquí estaba cerrado Vale Con lo cual La única opción que me queda Es pillar ascensor Bajar Al segundo piso Vale, no al tercero Y pillar Eh Con la bolsa Lo del cubo Si no es así Ni idea De lo que hay que hacer El cubo con sangre Ya lo tengo localizado El cubo con sangre Buenas pelks ¿Qué tal? A ver Era Por aquí Vale Vale Y ahora Por aquí Y aquí Usamos esto Tengo una bolsa De plástico Con sangre Metido la sangre Que cogí en la sala De tratamiento No me seduce Especialmente La idea De llevarla Ahí conmigo Vale Vale Y aquí Ya me he perdido Es hacia allá La desorientación Hecha videojuego Los puñeteros Silent Hill Os lo digo Luego aquí Era salir Por ahí Y ascensor Pesados Tío Son los más chungos De esquivar Estos Bueno El 2 O el 3 No lo sé La verdad No sabría decirte ¿Por qué no me está bajando la vida ahora? ¿No me quitan vida Esta gente al tirarme? No sabría que decirte Están ahí De este por lo menos Te enteras mejor O yo por lo menos Me estoy enterando mejor De las cosas Te explican Te explican un poquito también Partes del 1 Etc F de Francesco A ver B1 ¿Puedo ir a B1? No B2 No B3 Sí A ver que hay en B3 Algo tengo que hacer con esta bolsa Hemos revisado todos los pisos Y no había nada que hacer con ella En principio Por lo cual algo tiene que haber aquí Que me hace falta la puñetera bolsa esta Vamos a hacer una cosa Esto lo recargas Y te vas a equipar con la pipa Vale Va a ser Algo de aquí ¿No? Esto es un puzzle Locos Veamos ¿Qué pasa aquí? Eh Escuchan voces El 7 Ha dicho que era el número 7 ¿No? El del teléfono Escucho voces Y aquí hay un código ¿No? Código Vale Esto es un puzzle ¿Qué hay que hacer? Ni puñetera idea Vamos viendo Aquí tenemos un 0 Tenemos cadáveres en los estos Y es un 0 Un 4 Un 7 Y un 1 0, 4, 7, 1 No creo que sea tan fácil Vamos a ver 0 4 7, 1 No, no Mis ganas Claro que a lo mejor van en otro orden ¿No? 1, 4, 7, 0 Quizá Ni idea Algo tiene que haber aquí para Para saberlo Pero la tía no dice nada ¿Qué tal? Algo tiene que haber por aquí ¿Me constríquen? ¿Qué tal? Muy buenas Ahí vamos A ver si nos pasamos hoy ya Al Silent Hill 3 Muchas gracias por los 50 bits Muy buenas Sí, sé que van a sacar El Light and Nightmares 2 Lo sé, lo sé No, no Entidad Adra Ya te digo yo que así no es Hay que hacer el puzzle Y sacar el código aquí con esto ¿Vale? Vamos a probar entonces Claro que no puede ser Donde no hay cadáveres Porque donde hay cadáveres O sea, donde no hay cadáveres Son más camillas ¿Sabes? Tiene que ser donde hay cadáveres Ah, espérate 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 Debajo del número Hay otro número ¿No? En el 7 no Pero en el resto Pero en el resto parece que sí Lo que pasa es que claro Es imposible verlo Yo creo que hay que poner En otro orden Del que lo hemos puesto Estos números No le veo otra lógica Buenas Pablo ¿Qué tal? Vamos a ver 4 Vamos a poner 1, 4 No 0 1, 4, 7 A ver 1, 4, 7 Tampoco Ah, que hay aquí un cuadro Vale Hay aquí un cuadro Vale, vale, vale 3, 4, 1 Hay un 2 abajo 3, 2 4, 1 Vale O sea, esto va a tener un orden ¿No? Supongo Vale Supongo que son las camillas ¿No? Pero ¿y qué? 3, 2, 4, 1 Vale A ver 3 Sí, son las camillas Lo que me sale ahí son las camillas Lo que me sale ahí son las camillas Pero estamos en las mismas Quiero decir Seguimos sin saber el orden exacto ¿No? A lo mejor el orden es este ¿Vale? Vale, vale, vale A lo mejor el orden es este Nos está diciendo que el primero es el 0 ¿No? Primero es el 0 Segundo Segundo es el 7 0, 7 0, 7 0, 7 4, 1 Pero así no lo he puesto antes No es así No es así Es que he probado ya todas las combinaciones Además, ¿no? Pues ya estaría Esa no la había probado, locos ¿Qué tenemos aquí? Una llave incinerada ¿Y esto qué es? Se hizo Gente, pues al final creo Que era siguiendo el orden Lo que os he dicho antes Pero yo lo he probado Yo lo he probado antes, ¿no? Siguiendo el orden O sea, lo que yo os decía Y no ha dado O sea, no era el código ¿O no? O sea, yo no os he dicho Esto es el orden de las camillas Y acto seguido O sea, es el orden del código El orden en el que hay que introducir El número de las camillas En el código Y acto seguido lo he hecho Y no me lo he abierto ¿O estoy yo soñando? Claro, al principio casi acerté Porque era como yo pensaba que era Pero no se me ha abierto Entonces, ¿qué he hecho? ¿Me he equivocado en un número o qué? Confundí los últimos Le he dicho Pero no he puesto en el código Me he equivocado entonces Y yo todo el rato ahí Rayándome que flipas O sea, que era como decía Al principio del puzzle Maravilloso Un número lo he puesto mal Estás poniendo unos 704 Hostia, tú Vaya tela Llave incinerada La encontré en una especie De crematorio subterráneo Está hecha moscada Pero aún sirve Pues esto es para la puerta Que he visto arriba Que estaba cerrada 100% Creo que era el primer piso, ¿no? Primer piso creo que era En el I es solo Me pasa mucho en los puzzles Pero es que O sea, estaba claro que Digo Qué raro Si no es esto Ya sé que me han pillado ¿Sabes? Y Y efectivamente Yo pensaba que no era eso Porque le he dado Y me ha salido como que Como que no Claro Si me he equivocado en un número I, ¿sabes? Vale Estamos aquí Y de aquí hay que continuar Recto Cuidado, cuidado La puntería Amiguita Ahí hay algo No se puede entrar No No aparece ¿Cómo odia estos, tú? Me pasé dos puertas, ¿eh? No veo las puertas, tío Es que no las veo, ¿eh? Cuidado, cuidado Mierda No, ahora, no, ahora, no Ahora, no, ahora, no Ahora, no, ahora, no Es un ascensor Está petado de Sal de aquí Sal de aquí, por Dios No puedo morir ahora O sea, no hay opción A morir ahora Os lo digo Porque no he guardado A ver un momentito ¿Cómo se usa esto? ¿Cómo se usa la carne, tú? No puedo salir No hace modiblock ¡Fabila! ¡Que no sale, tú! ¡Que no sale! Ahora ¿Cómo se usa la carne, gente? Decidme Por ahí Ahí ponía Happy birthday ¿Qué? Joder, tú Aumenta la dificultad del juego Indudablemente Sal de aquí Uy, que mal suena eso O sea, lo tengo equipado Pero ¿cómo se usa? Nadie lo sabe Ya, pero es un coñazo, ¿no? Tener que entrar al inventario Y darle a usar ¿No se puede tirar Desde... Desde fuera Ni nada, ¿o qué? O sea, tienes que entrar al inventario Y darle a usar ¿Qué pasa, tío? ¿Qué suena aquí? Nota Hay algo en el suelo ¿Es una tarjeta de cumpleaños? Felicidades en tu 38 cumpleaños 14 más 7 más 17 son 38 Pero no es mi cumpleaños Aquí no hay nada Curioso Sí, la cara es para distraer los enemigos Por eso os he dicho ¿Cómo se usa? Porque fuera está petado Ya os lo digo Hay otra sala al fondo Voy a equiparme la escopeta Voy a equiparme el chaleco Y me la voy a jugar, ¿no? Cuidado a la enfermera Carga Y sale Pabila, hija Estás tontita, ¿eh? Ceril Ya Ya se acabó la broma, ¿no? Vale, aquí se puede entrar C4 Vale, para guardar menos mal Tuvo que llevo que llevo sin guardar Ni se sabe, ¿eh? ¿Y aquí qué hay? Aquí hay una camilla Pero es una camilla normal Parece más algún tipo de altar Velas encendidas Un cuchillo y es sangre lo que huelo ¿Adoraban esa imagen o algo en la imagen? Quizá hay que tirar aquí la bolsa esa de sangre o algo ¿Qué? El título es Memorias perdidas Una característica mencionada solo en raros documentos Y que se pierde en la época moderna Es la del sacrificio ritual Ofreciendo plegarias Perfora el pecho de un hombre Con una estaca de cobre Empapa el altar En la sangre que brota Roja del corazón Para alabar y mostrar lealtad a Dios Ofreciendo plegarias Perfora el pecho de un hombre Con una estaca de cobre Empapa el altar En la sangre que brota Vale, hay que tirar la sangre ahí Tiene pinta Tiene pinta En otro rito de sacrificio Mencionado en el mismo libro La víctima es quemada viva Esta era una ceremonia más digna En la que a los prisioneros y pecadores No se les permitía participar Solo podía ser sacrificado el clero En las religiones practicadas En las cercanías No se encuentra ningún rito comparable A ser quemado en la hoguera Tal vez tenga alguna conexión Con que la deidad principal Era un dios sol Aunque esta religión Ensalza la redención Sugiere una historia oscura Y llena de cultos Buenas, Aaron, ¿qué tal? Ah, hombre, no te preocupes Compañero El curro es lo primero Ese es un addon del pirámide Es así Curioso Se pasaron el juego Antes de hacerlo A ver, antes de nada Vamos a guardar Yo voy a morir ahí fuera Y me toca repetir todo Te cagas Y aquí Presupongo que hay que tirar la sangre Se viene, se viene Eh, eh Eso es Hider Cierto Vale, y se nos abrió El callejón El callejón Diagón ¿No? Cómo les mola, tío En los Ellen Hill Lo de bajar Al centro de la tierra Madre mía En el 2 igual Esta ni la he usado Esta ni la he usado Veremos Uy, algo a la izquierda Hidro Hidro Heather Leonard Where are you? Thank you Now I can finally leave here Now Claudia's ridiculous dream is over Uy, 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 este va a ser un boss o algo ¿no? tiene pinta si, ¿no? si, si, no creo que lo que quieras ¿qué significa eso? no creo que no creo así como ustedes no quiero ningún parte de ese tipo de paradiso ¿estas un creciente? ¿me asustaste? no lo asustaste no lo asustaste nosotros mismos nos equivocamos nur que te pensamos era una persona normal No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para darle cuerpo a cuerpo es un peligro, ¿no? Porque tiene los brazos de dos kilómetros. ¡Soma, dale, 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 dale Ahora Toma, te pongo recta la espalda en un momento, Titán ¿Te gusta o qué? ¿Te gusta o qué, Titán? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Ahora, 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 ahora Uy, casi Ahora, dale, dale, dale ¿Me lo he cargado? No sé, no parece Objeto, suministro Usa esto Esto entiendo que hace más daño que la katana, ¿no? Entiendo Dale, otra, 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 rápido Buena Cubre, 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 cubre Buena, dale Buena, cubre Cubre, 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 cubre Buena Dale Dios, lentísimo este arma, ¿eh? Sopa de leonars Cuidado, cuidado, cuidado Está aquí Me veo Está un poquito lejos, ¿eh? Ahora Ahora No Mierda Dale Eh, ¿qué dices tú? Ahora, dale, 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 dale Eso le tiene que quitar un huevo de vida, ¿eh? Debería Amazo, tú Amazo, tú Adiós, Leonardo DiCaprio Adiós, Leonardo DiCaprio Lo llego a saber, gente Y lo hubiese dado desde el principio con eso Hubiese dado balas No está aquí más Creo que debería irme de nuevo al motel ahora Espero que Douglas esté bien ¿Qué es esto? Un talismán Ya había inscrito un antiguo dibujo Lo conseguí tras derrotar a Leonard Un turramento Digo Ya ¡Hélyes! ¡Hélyes! Te O ¿Qué es esto?